Cuando el árbol ya nace torcido Aunque quiera jamás se endereza Cuando el árbol ya tiende su vuelo Nunca nos has unido, regresa Pues igual me ha pasado contigo No he podido jamás comprenderte Tú te vas sin haber un motivo Y me dejas llorando mi suerte Por ser pobre desprecias mis besos Con visiones no más el dinero Pero nunca tendrás en la vida Un amor tan cabal y sincero Si el destino te trajo a mi vida Si el destino te puso en mis brazos No comprendo por qué me abandonas Y me dejas el alma en pedazos Por ser pobre desprecias mis besos Con visiones no más el dinero Pero nunca tendrás en la vida Un amor tan cabal y sincero ¡Oh! ¡Oh! Oh! Gracias por ver el video.